Amo los zapatos de esta hermosa muñeca Recuerden para todos los juegos amigos, esta es la nueva sección de muñecas Estamos Luz y Avita Y estamos platicando de una muñeca típica, muy típica mexicana Que es esta hecha con papel, que puede ser que papel macramé Maché Maché Todo muy bien, yo confundo los nombres, pero por ahí va, era con M Y estaba viendo que las hacían, ¿sabes qué? con los costales de cemento Con el papel que daba de los costales de cemento y con pegamento Sí, era totalmente reciclado, estas son de las muñecas típicas mexicanas Con papel maché, trae los cordoncitos, se puede mover O sea, trae cuatro puntos de articulación Sí, que usan un hilo, aquí lo vemos Y además están hechas con un molde, que aquí se nota, creo que El sellado Creo que es la unión del molde, aquí se puede ver Sí, ahí está la unión del molde Y creo que es el molde clásico que se ha usado durante muchísimos años Pues es la renovación porque si esto fue en la revolución Sí, después de la revolución Los usaban para hacerle a las niñas las muñecas Porque en realidad la situación del país era... O sea, ya llevan cien años Era muy complicada, sí O sea, este diseño y estos son clásicos de cien años Y vean, qué belleza, con su traje de baño de los veintes, como les decíamos Con todos los detalles Los aretes Pintados en oro Que eso está muy, muy padre Ahí ya se ven a más detalle Y vean qué belleza, sus ojazos azules Porque era lo que estaba de moda en aquel entonces Sí, era como el parámetro de la belleza, ¿no? Que los ojos fueran claros Su traje de baño completo Que ahorita lo vemos y es como que Ah, pues son de las muñecas clásicas Dice por aquí Carmen Torres La muñeca de cartón la venden en Parian de Puebla En la fecha que celebran el Corpus Christi Sí, yo la compré en el Parian, de hecho De hecho la compré en el Parian No me acuerdo si era Corpus Christi Pero sí la compré en el Parian Yo creo que sí, es por esas fechas Y sería interesante que si las han visto O han visto otras parecidas Pues nos digan, nos cuenten de sus muñecas De hecho hay un proyecto que se llama Rescatando a Juanita, algo así me parece En donde están rescatando estos modelos Y por qué salieron y todo Porque la cartonería mexicana se está perdiendo Eso es muy triste O sea, yo soy fan, 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 fan De las Catrinas Sí, yo también Me encanta las Catrinas Lo que se puede hacer con papel Porque esto es Imaginación Simple y sencillamente Sí Pero bueno Gracias a Vi Vamos con otra muñeca Y así de ¡Adiós! ¡Adiós! Esta es No tan clásica y no tan clásica Yo me acuerdo Que veían esta muñeca En casa Y les daba miedo a muchas personas Porque son de las que se les abren Y cierran los ojos Y a mucha gente le daba miedo Estas son las clásicas de Lady Cuando esta marca tan famosa mexicana Así a las muñecas Esta muñeca también ya tuvo cierto Rezane Porque aquí no sé si se alcanza a ver Sí, sí se alcanza a ver en la frente Traía todo el pegamento pegadísimo De el cabello Lo traía así Literalmente pegado No me gustó Cuando llevé a mi otra nena Al hospital de muñecas Arreglaron este Le arreglaron también los ojos Pero este tenía algo muy interesante El vestidito no es De ella Propiamente traía un traje Como de soldadito verde Ajá Pero me gustó este vestidito Y dije Vamos a comprarlo Pero Solo para ustedes Para que conozcan O para que recuerden Los circuitos Que tenían Las muñecas en aquel entonces Pues vamos a abrir Mis grandes Este Puntos de costura Ya saben Sí, gracias por ayudarme Porque si no Le voy a volar Algo a la muñeca Y hasta eso Si soy medio Buena cosiendo Entonces sí Sí tiene los puntos de costura Bien hechos Los remaches Y Vamos por acá Vamos a abrirla Es un vestido clásico Ahí está Me están ayudando con la cámara Muchas gracias Que no quiero lastimar La voy a tener que volver A coser Porque el vestido Le queda grande Ya no me lo voy a cortar El último punto Y ya Porque era abrirlo Y mostrarles Lo que traía adentro Trae su top Claro Muy linda ella Y aquí Esta muñeca Era de discos Estas muñecas Fueron Muy Socorridas A finales de los 70 Principios de los 80 Por los mecanismos Que eran muy innovadores Exactamente A ver si la puedo abrir Ahí está Ahí va Aquí como pueden ver Iba un disco Aquí va la batería Ponías el disco Los discos Lamentablemente los perdí Si alguien tiene Los encuentra En algún tianguis O algo Son discos pequeños Había de colores Ajá De vinil Tal cual De vinil Transparentes O de colores Sería cuestión de hacer la prueba Si podíamos hacer un vinil De este tamaño Ponerlo Y de un lado Creo que lloraban De otro se reían Se reían Hablaban Ya lo ajustabas Aquí tenía su On off Lo cerrabas Ya la volteabas A tu muñeca Y de hecho Hace rato Que estábamos viendo Lo de si se podía vestir O no Esta mano Se le mueve Esta no Porque era el circuito Caminaba Y hablaba Con la mano Que aparte Era muy de moda eso Que caminara Que hicieran cosas Empezaban a ser Más interactivas Las muñecas Si Por eso De repente Cuando nos dicen Es que las muñecas De ahora son muy innovadoras De hecho no O sea Desde los 70, 80 Tenían muchos circuitos Tenían muchas cosas Solo que De repente Nos fuimos a cosas Más básicas Y regresamos Con las muñecas Que era La comiditas Que esa también me tocó Pero ya regresó En otra Este Ola O sea Llegó un momento En que eran más básicas Como la Yeli Si Y regresamos A las que ya son Más con circuitos Como esta Hermosa niña Lo digo Esta Niña es Lili Lady Es de 1971 Ok Por eso te decía De ahora De los 70 80 Y aquí está Tal cual Hecha en México Por Lili Lady Y además Los ojos Eran ojos Muy característicos La cara El molde De la cara Es un molde Muy característico De esta época Los ojitos Se abren Y se cierran Estos Es de que Si la cuesta Se cierran Ahí le alcanzan A ver Tiene sus ojitos Cerrados La para Se abren Así como dices Es los clásicos Los detalles De la boca De los dientes Y el pómulo También Este pómulo Es como muy característico Cachetona y pierna Lo que debe ser Una niña Y los ojos No sé Son de cristal O serán plástico Serán muy cristalinos Es plástico Porque en otra muñeca Así se decolora los ojos De esta No recuerdo Que le hayan cambiado Los ojos La pintura No se la han cambiado Es la misma pintura Desde 1970 O sea Ya de las manos Si se ve un poco Desgastado Se ve un poco Amarillo Ahorita por la luz Se ve más amarilla De lo que realmente Es la muñeca La muñeca tiene Un color de piel Muy bonito Tampoco el cabello Había sido cambiado Le digo Nada más no me gustaba Que lo traía así Todo pegado El fleco Pero pegado feo Entonces le quitaron El resistol Lo arreglaron Tiene todo su cabello De aquel entonces Tiene poquito cabello Es que era un duende Traía su gorrito Y traía toda la cosa Y trae Aquí trae Lo de los moldes Que se nota siempre Las piernas más anchas ¿No? Si la unión De los moldes Hicieran Esta muñeca Así intentemos Se debe de quedar De pie Sin tanto problema Porque estaban diseñadas Para eso A ver si él se deja No No se va a dejar Por el zapato Porque el zapato No es el original Ya la cambié Ya le puse Ropa más moderna Pero sigue siendo Muy universal El tamaño del pie ¿No? Porque sigue Entrándole un zapato Más moderno Si miren Literalmente Fue un día De andar De shopping En el centro Con mis muñecas Las traía Las dos Y fue de Vamos a ver Que les queda Porque si El pie es muy grande Y el vestido Que traía Era un vestido De entre duende Y militar Verde Verde olivo Pero ese si Se comió El color De la ropa Horriblemente Esta muñeca Permaneció mucho tiempo En caja Ok Esta es herencia Que me dejaron No era mía Me la heredaron Ahí se Fue parte De las cosas Que me dieron Pero fue así De no me gusta Tu vestido verde Bueno su traje Porque era pantalón Y una Saquito Y su gorro verde Pero eso es típico ¿No? Cuando no te Normalmente no nos gusta Como viene Lo que quieres Es comprarle ropa Cambiarla Ponerle un vestido nuevo Inclusive hubo un tiempo En que se usaba Que la muñeca Y tú Te trajeran Con el mismo vestido Y ahorita Está muy demorada Está regresando Con American Girl Sí ¿No? Yo amo esos diseños De que es exactamente El mismo traje Para la niña Que para la muñeca Muñeca Yo extraño tanto El Este Slogan de Nenuko Un bebé de verdad Para una muñeca Como tú Cuando lo quitaron Fue así Lagrimita ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué quitan Mi eslogan? Y este es su vestido Me gusta mucho Esta muñeca Y son de las clásicas Que puedo decir Que tengo Que son Mías de mí Y de repente Son cosas que tienes Hasta hace un par de años Que ya empecé A ver de juguetes Y decir Ah es que es una lady Original En buenas condiciones Y los discos Se deben de haber ido En una remodelación En una cosa muy tonta Porque mi mamá Se los borbaba O sea Se perdieron Literal Se perdieron en algo Y fíjate que yo Tuve alguna muñeca Que reía Y lloraba Me recuerdo más Que lloraba Y cuando empezó a llorar Le dije a mi papá No quiero que llore Y mi papá Lo primero que hizo En la desesperación Le arrancó el mecanismo O sea Todo lindo Para que no llore Y entonces le arrancó El mecanismo Y obviamente Yo ese disco Lo utilizaba Para mis barbistas Ok Era parte Eso era el tocadiscos De mis barbistas No bueno Donde está el mecanismo Quién sabe Pero Yo lo usaba Como mecanismo Para mis barbistas Pues Genial Muchas gracias Por aquí A ver Agarra tantita Esta niña hermosa Nos dice Luis Wilfredo Hola ¿Cómo están? Hablando de muñecas En mi país Son muy conocidas Las muñecas de trapo Que venden En los Andes Venezolanos Mérida Pechira Trujillo En otras regiones Se venden Otros tipos de muñecas Saludos Desde Barquisimeto Venezuela Mándanos fotos Sí Para que podamos ver Cómo son Conocerlas Y ver Porque aquí en México También son muy comunes Las muñecas marías Así llamadas Sí Hay varias de trapo De estambre Entonces para ver Cuánto cambian De región a región ¿No? Porque no estamos Tan cerca O qué tan parecidas son Exactamente Entonces sí sería Interesante ver eso Muchas gracias A todos los que están Por aquí acompañándonos En un ratito más Mandamos saluditos Si tienen algo Que comentar O decir Al respecto del tema Eso lo pasamos ahorita Y los saludos al final Ok Pues vamos con Otra nena Diles adiós Con tu fleco Que todo está levantado Ahí está Ok Y ahora Esta vez Yo traje Tres muñecos Que desde que me acuerdo Están en mi casa Son unas ternuras Y preguntándole a mi mamá Dice que estos Los vendían en Zambon Obviamente Perdí los zapatos Ok ¿No? Estos eran los primeros dos Que tuve Yo desde que Me acuerdo Tengo estos muñecos Me gustaban mucho Y aparte Como estaba yo Pues muy bebé Hasta antes del año Pues estaban muy cómodos Para mi tamaño ¿No? Pues sí Y aparte Están súper suavecitos Traen este Como bolitas adentro Es el muñeco de tela Y trae bolitas Entonces los hacía Muy posables Por ejemplo Los podías sentar Y se podían acostados Los podías dejar acostados Y están súper padres Los trajes Estaban muy bien hechos La calidad de la De las costuras Las caras Parecen entre esquimales Y monitos Sí Yo estaba viendo Que se parecen al chupadero El molde Se parece mucho al chupadero Entonces si se fijan El molde es el mismo Sí Exactamente el mismo El de la niña Y el del niño El de la misma pintura Y todo Y años después Encontré otro Y es decir El molde cambia Y ya se nota mucho La diferencia Entre una tela Entre otra Y entonces ya la cara Realmente cambió ¿No? O sea Este se puede decir Que son primitos Sí Por el diseño Que son cuadritos Y demás O es como La actualización Yo creo que De este ¿No? Estos deben ser De los 80's Más o menos Y eran muñecos Que pues eran Como muy clásicos Yo ahora ya no he visto Muñecos de este tamaño Yo recuerdo Con estas características Que tenía yo un monito Literalmente era No un monito Yo le traigo Un payaso Que era de estas características Como le dices Ese se me lo regalaron En un intercambio En la primaria Ajá Pero no volví a ver Ese tipo de No Ahora ya no Ya no hay de esta De este tipo de Chura del cuerpo Porque los cuerpos Ya es que cambian Esta tiene Mira Que la mano Ya trae este vinil Y este la trae Como de Literal de trapo Como de trapo ¿No? Como de velcro Este ya trae Los ojos abiertos Los tirantitos Este me encanta El nivel de detalle De las costuras Los botones Del pañuelo Si Están muy bien hechos Muy bien logrados Y la verdad Si son de los De mis consentidos En mi colección Los trae yo Para todos lados Los metí yo en mi bolsa Y los sacaba En cualquier lugar Claro Pues están muy prácticos Están Bastante cómodos Y ahora no hay muñecos Así tan chicos De trapo Ni de nada ¿No? Comercialmente hablando No No Mira Van a ver Oh si Están muy lindos Si Están bellos Estos Me encantan Los he guardado Hace muchos años Y si Por ejemplo En esta se ve El desgaste Obvio De que si La traje mucho tiempo Este era como Un esquimal O traía como Mameluco Yo me imagino O sea Si se ve El juego Que tienen Pero ve Ahí trae su cabellito Si del molde Nada más Que les habían puesto Mamel Más cabello Ups Si se ven los moldes Como eran Si se ve un molde Como de muñeca antigua ¿No? Si O sea Estos eran De los moldes clásicos De los muñecos Como típeres Y demás De los viniles Los de vinil Había unos de vinil Más duro Si Y sabes que Yo pensé que Nada más era Como que No me imagino La cabecita completa Que se nos pegó Ya lo podemos ver Pensé que era Nada más Solo la máscara No No Si viene completa Porque si Están Duros todos Traían la capucha Están bonitos Y estas son Parte de las muñecas Que han salido Y que cambian Y pasan Y nos enteramos Que pasaron Y que pasó Ni nada Si pues De las curiosidades Que encontramos ¿No? Bueno Te cambio A los hijos Por la hija Está bien Vamos a ver A otra niña Que trae luz Que está preciosa Vamos a pedir ayuda Aquí en cámaras Técnico Porque esta la voy a tener Que Subir O sea Con esta muñeca Se puede ver Que la jugué Hasta más No poder Me la cabé De todas partes Es una bailarina Es Tico Tico es La marca previa O más bien Es una de las Marcas Que absorbió Mattel Esta muñeca Es de 1980 Y algo Por aquí tenía 1989 Y Es una bailarina Tal cual No sé si Escuchaste el click Si lo acabo de escuchar Ok Es porque Trae los diferentes Movimientos Alcanzan a ver Sus zapatitos Ok Sube y baja Las puntas Ya ahorita Ya no sirve Porque en serio Si me la cabé O sea Vean la rosa Está despintada Está descolorida Está golpeada De que si jugué Vean el traje Lo tuvimos que amarrar Al cuello Porque ya está Todo gastado De que cada Tanto tiempo Lo echaban a lavar O sea Vean Esta es la costura De las piernas Aquí termina su pierna Y vean hasta donde está La tela ya está transparente Me acabé esta muñeca Porque si me gustaba mucho O sea Era tal cual Una bailarina Mi mamá Creo que se fue A su sueño Siempre de ser bailarina Y tiene el movimiento Del brazo A diferentes Este Posiciones clásicas De ballet Pero la bailarina Es un clásico En las muñecas Barbie tiene Muchas muñecas Interactivas Y muchas bailarinas Toda esta la fecha Sigue siendo bailarinas Si Si es como que El clásico Porque es una de las artes Que no pasan Y la podías ir Moviendo A diferentes Estructuras Ritmos Subía Y ya cuando se escucha El click Es que hasta ahí llegaba Bajabas la mano Eran diferentes Indicaciones Y los piecitos Lo bonito Es que si trae La ¿Cómo se dice? El movimiento El movimiento El talón Entonces era Para que Separaran Completamente Buen puntas Buen portas Pero además de No solo es que sea Un clásico Sino que las niñas Todavía a una hora Quieren ser bailarinas Si, si, si Eso es algo que no pasa De moda Y Vean De vuelta En serio Estas son de las muñecas Que yo sé que me acabé Veanle el cabello Que está Este Por ahí se le ve Ya medio raro Jugaba y jugaba ¿Cuáles son los detalles Muy bonitos? Los aretes Y los ojos Los ojos Traen Veanle los brillos De los ojos Son estrella Por aquí Los pueden ver Si son estrellitas El iris Los brillos Todo La cara muy tierna Las cejas Estas Es de Antes de que La absorbiera Mattel Ok O sea Tico Era una empresa Que se dedicaba A hacer trenes Después Ellos fueron los que Compraron los Viewmasters Ajá Como parte De las marcas Que tenían Tenían muñecas Y ya después Llegó Mattel Y compró todo Ok Y fíjate que tiene Los aretes El mismo mecanismo Que traía las barbas Sí Que es con Que traen los aretes De plástico Y le metías El Yo insisto En que la pintura Del ojo Es una cosa Extraordinaria Yo insisto En que ya me acabé El traje O sea Veanla Se le ve Transparente Aquí se alcanza A ver De lo que Está jugado O sea Esta muñeca La jugué La rejugué Traía su Tutú Ajá Me acuerdo Que lo perdí Me lo acabé Lo perdí No sé qué Mi mamá me volvió A hacer como Dos o tres Tutús nuevos Para la muñeca Uno Hasta lo hice yo Sus zapatos De valer Entonces todavía Los conserva Obviamente La rosa Además no son duros ¿No? Son como de hule Ajá Suavecitos Para que De plástico suave A ver si podamos Ah Este Ayuda Aunque ahí estaba Teniendo problema Con la cámara Ahí Se puede Que como baja Totalmente Los pies Y se para En puntas Se para En puntas Pies Puntas Y baila Y de hecho Trae las Las posiciones De ballet clásica Exacto Y eso es lo padre ¿No? O sea Tener una muñeca De este tamaño Que si era Bailarina Tal cual Y supongo Que iba cambiando De pos No Tú las ibas cambiando No No tenía tanto A mi recuerdo Claro Está Porque ya no sé Si sirva Porque si La he bañado Completa Entonces Puede que los circuitos Ya no sirven Pero sigue siendo Parte de La colección Ya se le ve El paso del tiempo Obviamente Porque como todo Adolescente Llegó un momento En que fue de No Ya mis muñecas No las quiero Mi mamá nunca me permitió Regalar mis muñecas Ok Todas mis muñecas De la infancia Este Que no tiro a mi hermano Por supuesto O sea Las más importantes Mi mamá las tiene guardadas Todas De hecho Este Paso que Le digo Oye estoy buscando Mis kellies Ah si Las tengo guardadas En tal lugar Y ya Me las dio Ella O sea Yo no sabía Yo las fui a buscar Y no las encontré Quien las encontró Fue mi mamá Y ella Tiene guardadas Mis muñecas Luego que tengo Colección de porcelana La siguiente semana Les traeré Unas minis Porque ella me dijo No Algún día Las vas a querer Así que ahí Déjame mis muñecas Y sigue dando vueltas Pero bueno Este Hace una reverencia Y sale de cero Y tenemos Otra muñeca Que esta es más moderna Este ya es de Contemporal Esta muñeca Está bellísima Me encantan Los ojos Tiene un Excelente trabajo En la mirada El vestido Está Súper padre Trae la escena De Ariel De Bésala Y del príncipe La 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 No canto muy bonito Pero la 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 Si de no se atreverá Bésala Esto es lo que me sé La canto con mi sobrina Pero todo lo que me sé Es el de La 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 Bésala Y ya Los zapatos Están muy muy bonitos Este es una Tipo Animator Pero es un poquito Más chiquita Son la edición Tootler De Jax Pacific Que trae todas Estas muñecas Con sus ojos Como dices De cristal Trae Este doble Acabado Pero además Los iris Están muy muy bonitos El detalle De las cejas La expresión De Ariel Realmente Es muy buena Es muy tierna Es lo que me gusta A veces siento Que no se parecen Mucho A la versión Original Pero cumplen Con su cometido Son muy tiernas Por acá Brandon nos pregunta Los muñecos De la marca De Monster High O Bratz Son considerados Muñecas Sí Por las articulaciones Y por todo Lo que conlleva No son figuras De acción Son muñecas Aunque sean niños Son muñecas Es como Kristoff Que decías tú De animatos Sí son muñecas Son muñecas No quiero decir No quiero decir Que así sean todas O que esté bien Pero esa es la estructura Acuérdense que las marcas O las empresas Que hacen las muñecas No lo están considerando Para todo público Porque Su principal Venta Son las niñas O sea una muñeca Va dirigida para una niña Ajá Y de cierta edad O sea Hay también de edades Estas sí son De 4 o 6 años Creo por los accesorios Porque estas sí Se las pueden tragar Si se despegan Aunque realmente Ahora las muñecas Son Está dividido ¿No? Entre los niños Y los coleccionistas No pero Ahí sí hay una clara diferencia Entre las que son Adult collector Son para Ah bueno sí Pero me refiero a que Estas muñecas Que están hechas para niños Ahora los coleccionistas Las Las usan también Para su colección ¿No? Claro Eso siempre ha pasado Como a mí Ah Por aquí tenemos Un ejemplo claro De la diferencia Entre una figura de acción Y una muñeca Literalmente una Barbie Una Barbie Que Con la que jugamos Y Lo que es una figura De acción De Power Rangers Y pues Este Sí es que Esa es la diferencia O sea Las muñecas Son para niñas Y las figuras de acción Son para niños Pues básicamente Es lo que estábamos Platicándole otra vez ¿No? Que Cómo es muñeca Y cuándo es figura ¿No? Por acá nos pregunta Otra cosa Este Brando Encontré un peine De metal Pero es como Una peineta Y sirve para los piojos Puede servir Para peinarlas No te lo recomiendo Porque está muy delgadito Y le puedes maltratar Más al cabello Estos son los peines Es más grueso O más grande El espacio Entre una y otra Y de hecho Es con la que estuve Peinando hace rato Las muñecas Y vamos a ver Aquí Se nota el frizz A grandes rasgos ¿Qué pasa con un cepillo normal? Le va a hacer mucho más frizz Y de por sí Este ya tiene pobrecita Y entre mi mano Le estoy haciendo más Lo que pasa es que Para quitarles el frizz Hay que ponerles crema Para peinar De hecho Hay muchas recetas Si está muy muy maltratado El cabello Si conviene Lavarlo con Enjuague Para el cabello O para ropa O para ropa Si dejarlos ahí un rato Para que Suavicen los nudos Porque al final Como es textil Como es una tela O Entonces Es una fibra Se vuelve a hidratar Con el que es para ropa Con el suavizante para ropa Y quedan muy bien O sea Se les quita el frizz Y ya Deja de tener tanto volumen Y queda más lacio Pues realmente Esto es como una Polémica ¿No? De cuáles son las muñecas No llegan las figuras ¿No? Hay un claro ejemplo Con ahorita Las Super Hero Girls Que así Ok ¿Cuáles son muñecas Y cuáles son figuras de acción? Las figuras de plástico Son consideradas Figuras de acción No muñecas Ajá Pero por ejemplo Lo que veíamos la otra vez ¿No? Las figuras que salen De 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 hadas De No sé Que son las muñecas Chiquitas Que son fijas Que son de un solo Esos ya son coleccionables Entonces Ajá Exactamente ¿Hasta dónde llega la división? ¿No? ¿De qué es una muñeca? O de Pues es que Mercadológicamente Es esto Las muñecas Eran dirigidas Para niñas Que eran todas Las figuras femeninas O que Representaban a bebés O a niñas O cuando llegó Barbie En ese caso Eran las Ajá Pero eran Las muñecas Y los muñecos Al final de cuentas Ken no era una figura de acción Claro Era un muñeco Y además Estaba muy marcado antes ¿No? Entre por ejemplo Max Steel O los G.I. Joe Y los Ken Ajá Sí, sí Eran muy diferentes O sea Max Steel Este Me falta otro Era Action Man Que era el que estaba Era para niños Y era una figura de acción Toda ruda Porque son para jugar Con a los niños Inclusive los moldes Las formas son muy diferentes ¿No? Action Man es muy musculoso Y Ken Sí trae a los músculos Marcados algunos Pero no No igual como estos ¿No? Que traen así Como más varoniles Sí, no Los otros son más este Más tiernos Pero sí Las figuras de acción Y las muñecas Son complementos Se ven muy bien juntos Pueden hacer una bonita escena romántica Siempre buscabas como Alguien que tuviera Un Asun Man o algo Para que acompañen a tu bar Sí Porque aparte los Ken Son escasísimos Luego preguntan Que por qué las niñas Tienen tantos conflictos Pues les cobran Compran 10 Barbies Y solo un Ken Tienen problemas Pues es que sí Tienen que encontrar Muchas formas de juego Pero bueno Esta es como que La diferencia principal Entre las figuras de acción Y las muñecas Es que una va dirigida Para niños Y otra para niñas Y son los materiales Por más que sea de plástico La muñeca No es el mismo plástico Que una figura de acción Porque es un trato más rudo Una figura de acción Es para niños Los niños golpean Pegan Y demás Y es diferente Que las niñas Sí Sí Sin duda Y luego se ven Los terminados Y también las piezas Los muñecos De los niños Son de una sola pieza O sea No le quitan las botas No le quitan los guantes Y las niñas Sí Siempre traen Piezas Que le puedes quitar Le puedes quitar Antes le quitaba Los aretes No, sí O sea Los muñecos Traen accesorios Como espadas Y demás Pero sí tienes razón Las botas O sea Tal cual La figura de acción Sí Porque obviamente Un niño no quiere quitarle Y ponerle las botas No, no Es como que no es el show Quieren vestirlas Resvestirlas Poner los zapatos Poner los accesorios Y entonces La interacción Realmente es diferente Pero bueno Digámosles Adiós a ellos Y tenemos Una última sorpresa Vamos a ver Pues trajimos Unas que están Súper de moda Por acá dice Audientres Yo recuerdo Que a veces jugaba Con algunas amigas Llevaba a Miss Action Man Y Max Steel Lleía a sus Barbies Y era de que Iba a salvarlas O a ellas les ayudaban Gracias Es gracioso Recordar eso No te sé Brandon Yo creo que abrimos Una y una ¿Qué te parece? Vamos Esta está Muy de moda Ya es Muy moderna Son La Luxus Minis Y esta es como Como Blind Lags Como sorpresa Ajá Para efectos de que esto Fuera rápido Ya le quitamos el Durex Que iba en la parte de abajo Y vamos a ver Qué tal Que nos sale Las Lelalupsis Son unas muñecas Que ya tienen algunos años Salieron en tamaño grande Y estas que son las Minis Ahora también ya hay Tainis Pero Como que Cuando empezaron a salir No estuvieron tan No tuvieron No tuvieron tanto auge Y es lo que platicamos La vez pasada La Lelalupsis No traían Cabello Este Ni de tela Ni de estambre Ni nada Era plástico Era duro Entonces Vean qué preciosos La Lelalupsis Se caracteriza por ser Súper tierna Casi todo Tiene botones La Lelalupsis Es la muñeca Que nos recuerda A la muñeca de trap Ajá Es el mismo concepto Muñeca de trap De hecho Esa es otra característica Muy importante De las muñecas Los Kenzo Los muñecos En algunas temporadas Lo traen Otros se los quitan Las muñecas Tienen que tener cabello Esta es la Lelalupsis Original Que son las grandes Y como pueden ver Traen el cabello De plástico ¿No? Pero Esta es una cosa hermosa La cubeta Hasta el mismo empaque Es una cosa preciosa Que puedes guardar Claro Ahí puedes guardar Tu muñeca Pero ahora sí Vamos a pasar El momento Chocachocón A ver qué tal Que no sale Ay Ay Con el instrumento Ay Y Wow Vean Una abejita Un abejorro La Lelupsis Se caracteriza Por Por tener Unos detalles Extraordinarios Los pies Es una cosa Maravillosa Vean Cómo tienen Los zapatos Trae su moñito Trae sus medias Sus calcetitas Vean la cara Aunque La Lupsis Tiene una controversia A mucha gente Le da miedo Que tenga los zapatos De botón Y más después De ver Este Caroline Y hay otras Que como a mí Que nos parece Muy tierna Vean la cara Me encantan Y vamos a ver Esta es la serie Y en este caso Acá Es una niña De jardín Vean que están Preciosas Las Lelupsis Yo quiero esta Ay Furry es una cosa preciosa Y esta viene En disfraces Hay varias Estas Lelupsis Ya habían salido En serie Después traeremos Algunas Yo creo Y la normal Viene en un estuche Con accesorios Pero decidieron Volver a sacar Algunas En este Formato Con la latita Vamos a dejar Que Luz Abre la otra Para ver Yo quiero que me salga Esta No se ha ido Realmente Yo quiero esta Que salga Furry Por favor Como decía Vamos para Rápido aquí Yo quiero esto Ahí está Yo quiero esto No es un oso Es un oso Es de disfraces Pero no Era la que Te falló Era tres Por acá Era esta Te falló Por tres Sí Es Teddy Las manitas La cabecita Esta está Buena para Traerle En el goche Antio estrés Los pies Fíjate Cómo Cuelgan Que es una cosa Que Que mi La Luz Ha sido Súper característica Los pies Y las manos A mí me encantan Esas muñecas Además Puedes tener muchas Pero es que aparte No puedes guardar En cualquier lado Me gusta que son Diferentes O sea Esta Sí trae el movimiento De los brazos Y todo Pero No es lo mismo O sea Cada una trae su Este Detalle Los pies Y demás Sí son diferentes Esta se sienta Esta también Pero Es padre Que cada quien Tenga su propia esencia Y además La Luz Sí tiene su personalidad Cada una Tiene una fecha De costura Bueno De chura Y además Tienen personalidad Y todo Tienen muchísimos personajes Yo recuerdo Las primeras De las Luz Que salieron Casi todas Eran iguales Eran tres moldes Y después Empezaron como A superarse Ellos mismos Y tienen Muchos tipos De animales Muchos tipos De disfraces Cada vez El cabello Es más elaborado Sí Me acuerdo Que había uno Del algodón De azúcar Sí Y por acá Dice A mí me da miedo Caroline Ahora ya no A mi hermano No los puede ver Ni en pintura Le teme a Caroline En general Mucha gente Le teme a las muñecas Sobre todo Como esta nena Que está acá Porque sienten Que la noche Los van a ver ¿No? Este Pero está Está muy padre Espero que lo hayan disfrutado Tan costado Como nosotros Los saludos Del día de hoy Tenemos Por acá A ver si se deja Por acá Por acá Besos a Danilo Segura Gracias por estar con nosotros Para Francisco Espinosa Marta Huica Rubén Omar de la Rosa A Uva Friki A Carmen Torres A Ismael Sevilla A Luis Wilfrido Legón A Angie Barra A Luciana Bianco Saludos a Soy Luna Videos A Pedro Hernández A Pedro Hernández A Emisur 98 Por acá dice Samuel Se seña Flores Saludos a Tina Jirali Jirali Jitsami Jitsamani Lisette Marcela Lucía Y Zitlali Las mejores alumnas Del Conalep Playa del Carmen De la Especialidad De la Especialidad De Turismo Que en dos semanas Se graduan Muchas felicidades ¡Qué padre! Alejandro Monoz Nos dice Soy de Chile Y me encantan Las muñecas A nosotras también ¡También! ¡Está muy bien! Brandon Tadashi Brandon muchos besos a ti Y a Brittany Hernández A Germán León ¡Muah! Muchos besos por estar con nosotros Un miércoles más Y pues por último Tenemos las preguntas Para llevarse el Halo A casa Exacto Es lo que Toy Game Está preguntando Las preguntas del Halo Por ahí Ahorita nos van a hacer A favor de ¡Ah! La escandalosa Yo no es cuarta Ok ¡Ay! ¡Qué pregunta será buena De Halo! Una que sea muy buena Para que se lo lleve ¡Oh! Mi luz lo piensa Para ver No Es que ya los tenía pensados Pero ya los dijimos En los otros programas Fácil o difícil Fácil Una fácil Además está súper padre ¿Qué será bueno? La cámara se anda suicidando Sí, la cámara se anda suicidando Pues la pregunta del día de hoy Para llevarse el Halo De Megablogs ¿Qué construirías si tuvieras un millón de bloques? ¡Oh! Tomen en cuenta que son un millón de bloques Y también menciona ¿Cómo sería el mundo que construirías con Megablogs? Construye sin límites Es Megaconstrux Que ya habíamos platicado ¿Cuál es la diferencia entre Megaconstrux y Megablogs? Pero sí ¿Qué harían con un millón de bloques? ¿Y cómo harías tu mundo? ¿Cómo construir? ¿Cómo sería el mundo que construirías con Megaconstrux? Ok O sea, tienen tarea buena para pensar Son dos preguntas Recuerden que el viernes haremos las últimas preguntas Y una vez que terminemos Así que digamos la última es esta Apegados para mandar Lo mandan en ese instante Y el primer correo que llegue con todas las respuestas correctas Gana Y gana un super premio, ¿no? Porque está súper padre Está increíble Está enorme la caja O sea, vean las muñecas y vean la caja Estamos delante de que todas las muñecas juntan Y el que gane, que mande Cómo lo construyó, ¿no? Sí, que nos mande fotos Pero bueno Muchas gracias, Avita No, gracias a ustedes Como siempre nos divertimos mucho Espero que se hayan divertido ustedes también Y mándenos fotos de sus muñecas Que les gusten las muñecas tanto como a nosotros Y hablaremos de todo un poco De muñecas modernas De muñecas clásicas De muñecas Muñecas y más muñecas Pero bueno Yo soy Luz Hay mucho de que hablar Muchísimo Yo soy Avita Y nos vemos el próximo miércoles Con más muñecas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!